Música Yo creo que ha sido un discurso muy didáctico, que nos ha servido a todos para conocer qué están haciendo desde las Fuerzas Armadas para adaptarse a los retos que tiene tanto en el presente como en el futuro, en el presente para abordar lo que son las restricciones presupuestarias y en el futuro para definir a través de ese planeamiento cuáles son los programas en los que tiene que invertir, tanto desde el punto de vista de la obsolescencia de los sistemas de armas actuales como de los sistemas de armas que se necesitarán en el futuro para hacer frente a estas amenazas que podemos tener. Yo creo que no es la primera vez que se producen recortes en el ámbito de defensa, del presupuesto de defensa. Ya cuando cayó el muro de Berlín o al final de la Guerra Fría se produjeron este tipo de recortes. Y lo que está claro es que las compañías tienen que salir de su círculo de confort y no pueden seguir haciendo menos de lo mismo. Si hacen eso, pues sufrirán durante todo este periodo. Yo creo que es el momento de redefinir sus estrategias, es el momento de prepararse y de posicionarse para cuando se produzca este cambio de ciclo. El propio almirante decía que el objetivo tiene que ser tender a un 2% de gasto de PIB en defensa frente al 0,5% que estamos actualmente. O sea que llegará ese cambio de ciclo. Y está claro que o lo hacen ahora o no estarán preparadas para cuando este mercado empiece a crecer. Evidentemente la presión fiscal, el déficit público, pues hace que esos recortes vayan a perdurar en el tiempo. Pero las compañías tienen que actuar. Y desde Accenture creemos que hay tres ejes fundamentales en los que tienen que actuar. Hay uno que es clave, lo hemos comentado en varias ocasiones, es la internacionalización. Hay países emergentes, todo lo que es el mundo de Asia-Pacific, donde los presupuestos de defensa se están incrementando. Y para ello pues tienen que mejorar su porfolio de productos. Tienen que analizar bien cuál es el mix de productos que tienen que tener para hacer frente a estos mercados. Tienen que adaptar su modelo operativo. Tienen que pasar de un modelo operativo muy focalizado en la parte local para focalizarse en lo que es la parte internacional. Sin menospreciar algunas de las restricciones que puede tener la industria, no las debemos infraestimar, ¿no? Requerimientos de obses industriales, restricciones en las políticas de los países relacionadas con soberanía nacional, complicaciones con los partners locales, porque desde el punto de vista cultural pues cuesta adaptarse a esa forma de hacer. Y en tercer lugar pues tiene que definir un modelo industrial global. Tienen que estar abiertos a, desde el punto de vista industrial, producir, bueno, pues allá donde sea más eficiente. En segundo lugar, el segundo eje de actuación es en la escala, en el tamaño. Las compañías tienen que incrementar su tamaño, bien a través de adquisiciones, bien a través de compras, bien a través de fusiones. O bien a través de integrarse en consorcios internacionales o con alianzas con partners internacionales. Y el tercer eje es la eficiencia. Evidentemente una compañía no eficiente es una compañía que tendrá dificultades en el mercado. Y para ello pues tendrá que producirse una racionalización de costes. Las compañías se tienen que centrar en todas aquellas tareas que aportan valor añadido y fundamentalmente en la innovación, ¿no? Tienen que construir los productos y las capacidades que los clientes se puedan permitir, ¿no? Se puedan permitir desde el punto de vista económico. Y además adaptarse a lo que les van a requerir. Y eso supone un cambio cultural muy, muy, muy importante. Y tienen que tener flexibilidad. Flexibilidad desde el punto de vista de adaptarse a las necesidades de los programas a lo largo del tiempo. Y para ello pues tendrán que apoyarse en la subcontratación o tendrán que buscar políticas de recursos humanos que le permitan tener esa flexibilidad. Está claro que es obligado un cambio en el modelo de relación que actualmente tiene la industria con sus clientes. Y además lo que buscan los gobiernos y lo que necesitan las naciones es lo que realmente la industria tiene que entregar. Tiene que, no lo decimos en acento, tienen que intentar evitar el overselling. Y además los gobiernos van a necesitar la ayuda de la industria. No hay nadie mejor que la industria para valorar cuándo determinados requerimientos son adecuados teniendo en cuenta las restricciones de presupuesto y las restricciones de tiempo que hay para entregar esos programas. Y ahí está la habilidad de los proveedores para adecuarse a los costes target en los planes definidos. Y tienen que ser flexibles, hablábamos antes, tienen que ser flexibles para adecuarse a esas necesidades y además a los cambios de requerimientos que se puedan producir. Para ello, ¿qué es crítico en el futuro? Mejorar la cooperación. Lo hablaba el almirante. Hay que mejorar la cooperación gobierno-industria. Tiene que haber un partnership entre iguales. Los sistemas de armas cada vez son más complejos y tiene que existir este alineamiento industria-gobiernos con planificación a muy largo plazo. Tiene que haber cooperación entre los gobiernos con la industria. Los gobiernos tienen que ser sensibles a las necesidades de la industria. Y tienen que establecer unos procesos claros de identificación qué cambios se pueden realizar a lo largo de vida de los programas, teniendo también en cuenta el impacto que esos cambios pueden tener tanto en coste como en entrega. Y esa colaboración es lo que puede permitir bajar los costes y reducir los costes. De cara a futuro, hablábamos de las tres P's. Planes, planeamiento, programas y presupuesto. Hay que identificar muy bien en qué programas invertir a futuro. Y eso lo tienen que hacer conjuntamente los gobiernos, basados en los planeamientos que han hecho, pero evidentemente con la industria. Facilitando a la industria el que adquiera las capacidades que necesitan para desarrollar esos programas. Y por último, están estos modelos de colaboración, llamémoslo público-privada, y que están súper desarrollados en otros países. Y que España va un poquito por detrás. Bien, planes de pago por uso, bien planes de pago por misión, bien planes de pura participación público-privada. Muchas gracias.